Muchas gracias. A ver, ahí mero. Gracias, Alex. ¿Me escuchas ahí? Sí. Ok, gracias, Miguel. Bueno, pues el día de hoy se da un partido atropellado, ¿no? Primero por, vuelven a aparecer las lesiones ahora con Carlitos. ¿Qué sabor amargo te deja, no? Porque el Atlas al parecer parecía un rival que en el papel era cómodo, sin embargo hoy fue un equipo rebelde y que termina por haberle generado mucho peligro a Tigres. Bueno, no sé qué partido viste. Buenas noches. Partido cómodo. No hay partido cómodo en el fútbol mundial. Atlas venía corriendo. Atlas es la mejor defensa del torneo. O sea, no sé qué partido, qué deslosaste tú que nos terminó haciendo partido. Hoy son de los días que terminas con mala suerte porque hay jugadas muy claras de gol que no terminamos concretándolas. El gol de ellos es un golazo. Pega en el post, se mete. Nico hace una misma jugada. Pega en el post, se sale. Entonces, un poquito también de suerte, pero las llegadas claras las tuvo Tigres. Siempre mis equipos han sido ida y vuelta con la idea de conseguir los resultados. También se generan mano a mano. Si buscamos el mano a mano arriba, pues tenemos que generar un mano a mano en nuestra espalda. Pero el equipo se ha comportado bien. Lo de Carlos, pues ya venía con molestia. Tenemos otro delantero, desafortunadamente, con André fuera. Pues Carlos venía haciendo mucho sacrificio. Es una molestia en el muslo. No manifiesta más que eso. Molestia, se le puso duro. Esperemos a mañana la resonancia. Igual se habló con la gente de selección que mañana no estaría viajando. Va a hacer sus exámenes y después de los exámenes, lo que indiquen los exámenes, se pondrá de acuerdo el doctor de Tigres con doctores de la selección paraguaya para ver qué es lo que sigue con Carlos. Y poder tenerlo contra León. Y lo demás, pues bien, digo. O sea, nosotros hablan de las lesiones. Tenemos un jugador que sale por molestia y de ellos salieron tres y nadie dice nada. De repente es nada más juzgar por juzgar. Pero bueno, parte del show. Gracias, Héctor. Teo, adelante, por favor. Gracias, Alex. Buenas noches para todos. Buenas noches, Miguel. En ese sentido, ¿qué tan complicado ha sido para ti, jornada tras jornada con estos imponerables, armar un cuadro y encontrar una consistencia de juego? Porque hoy Tigres intenta jugar bien, pero también hay ajustes que se tienen que hacer sobre la marcha, sobre estas situaciones. ¿Qué tan complicado ha sido para ti encontrar esa consistencia? Ha sido complicado desde el día que llegamos, porque nuestra idea de trabajo es muy diferente a lo que venía haciendo el equipo. Por supuesto, después con estas circunstancias, con encontrarte con lo que ha venido pasando, pues obviamente te lleva a poner otras ideas en tu cabeza, otro parado. Mi idea no era iniciar con una línea de cinco. Hoy la estamos solidificando, esa línea. El equipo de repente sufre algunas bajas por golpes, por dolencias musculares. Sobre todo la de Guido y la de Guiñá, que no la teníamos contemplada. Son dos jugadores que salen por circunstancias muy adversas a la parte física y que nos hemos perdido prácticamente un mes, mes y cachito. Y bueno, pues sí hemos encontrado dificultad en repetir el once, pero no se busca la idea de poder pensar que tendríamos que repetir un once, sino de que el equipo se muestre hoy. Me encanta cómo juega David Ayala, un chico que está saliendo de las fuerzas básicas y que lo hace muy bien y que demuestra y dice, aquí estoy, quiero una oportunidad y quiero ser parte de este equipo. Después vienen los revulsivos, ¿no? Sabíamos que tanto Luis como Vigón podrían estar entre 20 y 25 minutos. Los ponemos, me gusta cómo entra Ray, que entra a ser un revulsivo muy importante. Desafortunadamente hoy Floriano se encuentra con el gol, pero lo intentó por todos lados. Y eso me deja tranquilo, ¿no? La verdad es que sumar de a uno en casa no es bueno, pero me deja tranquilo que el equipo intenta buscar los tres puntos y de que sale con todo a tratar de ganar los partidos. Javier Alonso, por favor. No se te escucha, Javi. No se te escucha, Javi. Javi González de Cancha, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Gracias, Alex. Preguntarte, Miguel, ¿cuál es la sensación que te deja este partido? Sobre todo cuando lo iban ganando. Hay una desconcentración en la saga. ¿Y ahora en qué te pondrás a trabajar? Sobre todo en la fecha FIFA, que si bien se te van algunos jugadores, viene la parte fuerte del torneo, que ya es la mitad y el cierre del certamen. Gracias. Pues sí, trabajaremos. Seguiremos trabajando en la idea del equipo, un equipo sólido, ¿no? La verdad es que sí, como tú lo dices, hay una distracción en la parte de defensa del equipo. No en las defensas, de defensa dejamos que el equipo rival avance, toque la plota muy fácil y nos genere de un lado a otro para parecer un jugador solo en el lado contrario. Entonces, pues hay mucho que trabajar todavía, lo hemos dicho. No estamos tirando las campanas al vuelo. Pero me da gusto que el equipo salga con personalidad a buscar el partido. Reitero, menos llevamos los tres puntos por hoy, por esa situación de un poco de la mala suerte, de errar abajo del arco rival. Pero bueno, seguiremos trabajando para poder conseguir más puntos, para que el equipo sume la cantidad de puntos que nos lleve a estar en los primeros planos de la tabla. Y después, pues por supuesto, también ir recuperando a los jugadores que tenían dolencias y esperar a llegar después de la fecha FIFA ya con más gente dentro del planteamiento que buscamos. Últimas dos preguntas. Matías Giraude, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches para todos. Matías Giraude, de Once Diario. Ya lo hablaste en la semana, el tema de Nico, pero digo, pasan los partidos, pasan las jornadas y sigue convirtiendo. Hoy tú, incluso, si metías ese gol que dio en el poste sobre el final, le terminaba dando el triunfo y yo creo que hoy se llevaba todas las tapas, las portadas. ¿Es importante seguir teniéndolo en este nivel, que él siga metiéndole goles mediante pase en los partidos? ¿Seguir teniéndolo así de encendido? Sí, 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 por supuesto. Trataremos de mantener a Nico en ese nivel, haciendo las cosas bien, sirviendo, pasando y adelantando. Sería extraordinario, ¿no? Trataremos de que él no baje los brazos, de que siga manteniendo el nivel que hasta el día de hoy nos ha mostrado. Y como tú dices, si hubiera ese gol caído o que el hubiera no existe, estaríamos sumando tres puntos y cerrando otra gran actuación Nico, pero creo que es un gran partido. Florian también hace un gran partido. La diferencia es ese golecito que le faltó a Flo para poder cerrar con un buen partido. Lo demás, seguir trabajando, no nos queda otro. Última pregunta, Sergio de Deportrece. Gracias, muy amable. Buenas noches, Miguel. Sergio Venegas para Deportrece.com. Los números te favorecen porque estás en tercer lugar, no tienes malos números. Carlos, algo que analizar hasta este momento del torneo para la segunda parte que se viene y te deseo mucha suerte, Miguel. Gracias. Muchas gracias por tus palabras y por tus deseos. Mucho que analizar, mucho que trabajar. Lo dijimos, no iba a ser fácil llegar a un grupo con tanto arraigo de una forma de juego, a tratar de modificarlo, de cambiarlo. El equipo tiene muchas dinámicas, un equipo con mucha ida y vuelta, con mucho sprint. Por eso también ha cambiado el desarrollo del juego, de la pelota hoy, buscarla con más ahín, con el arco rival. Pero mucho que hay que trabajar. No nos bajamos los brazos, no hemos conseguido nada importante. Hemos sacado algunos puntos. Estamos peleando la parte de arriba de la tabla, pero no dejamos de pensar que este equipo tiene para mucho más y seguir buscando meternos más arriba. Vienen exactamente, como tú lo dices, la segunda parte del torneo, que viene absolutamente más dura para cerrar bien y poder llegar a estar en esos cuatro. Y a ganar. Si hoy no logramos ganar de local, pues el siguiente lo haremos y saldremos de distante a seguir sumando como lo hemos hecho. Muchas gracias, señores. Buenas noches, muchas gracias. En unos minutos continuamos con el señor Diego Coca, técnico de Atlas. Gracias.